Buen día Mercedes, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué pasó en Muralla China? Nosotros lo encontramos el día lunes, pero acabamos trabajando normal, como siempre, con toda la exigencia de lo que corresponde a la nivel sanitario, que es lo que maneja el entrenamiento, y el único tampoco que no podíamos faenar. Nos dejaban faenar porque le faltaban dos operarios, lo cual tenemos 120 personas capacitadas para que pueda sacar de ahí y tener la gente que necesite. Así es, antes no nos compensó a las 6 de la mañana, después a las 8, 8 y media de la mañana, ya perdiendo 2 horas, 3 horas de trabajo, no quiere que podamos llegar a hacerlo, que le entreguemos a la persona, digamos, se la damos, que ya lo teníamos el día anterior, pero con un límite de 10 cabezas por hora. Nosotros 10 cabezas por hora no vamos a llevar a ser 10 horas para hacer 60 cabezas, lo cual nosotros estamos capacitados para hacer dentro de la normativa más de 200 cabezas. Obviamente, reuniendo todos los requisitos que pide Senasa, ¿no? A ver, Ernesto, explíquenos claramente, ¿cuántos empleados tiene hoy Muralla China? Y hoy son 120 familias. 120 familias que dependen de Muralla China. Indirectamente, usted sabe muy bien que indirectamente son más de 300 personas que compiten la presa. Obvio, obvio que sí. Le pregunto, ¿cuánto puede, con estos 120 operarios que tiene Muralla China, cuánto pueden faenar? La gente está capacitada, obviamente, siempre los requisitos, no vamos a dejar de lado que el cumplimiento que nos pide Senasa. Y nosotros estamos, digamos, lograr hacer 350 cabezas en una noche o en 12 horas. ¿Pero pueden hacer más de 350 cabezas? Sí, esa es la idea de llegar a eso. Ahí no estamos hoy con las condiciones porque faltaría... Usted recuerda muy bien, María Mercedes, que acá eran 400 personas las que trabajamos en lo que era de esto, María. Y ese es el anhelo que yo... O sea, toda la empresa quiere llegar a tener 400 familias dependiendo de esto. Llegar a faenar bien, depostar, llegar a lograr la exportación. Y ese es el anhelo que uno... Este frigorífico y en corriente es el único que está... Que reúne las condiciones como para llegar a la exportación. Obviamente, cumpliendo con todos los requisitos que nos pidan. Pero ya hace cuatro años venimos con esta lucha. Y siempre es una traba o la otra. Una traba o la otra. Las trabas son puestas por Senasa. Directamente, sí, y hay cosas que no están bien, pero por eso le digo, no nos dejan crecer. No sé si porque el hombre es chino o si porque el hombre... Nosotros acá, tenemos muchas diferencias como lo saben. Pero creo que ninguno... Ninguna vez salimos en conflicto como lo teníamos con los empresarios. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Perfecto. Obviamente, nos falta mucho para llegar a lograr el objetivo. Y eso es lo que... A cuatro años yo no puedo todavía entender cómo no podemos hacerlo. ¿Y cuál es el motivo que en cuatro años Muralla China no pudo haber despegado? Es que hasta yo estoy perdido. No entiendo. Cuando comenzamos acá, pusimos en condiciones la planta y creo que fue a simple vista y por toda la opinión pública que reunía las condiciones. Por eso teníamos tránsito federal. No entiendo a cuatro años todavía cuál fue el motivo. O sea, tampoco sé que no está habiendo habilitaciones para China. Pero sí estamos en condiciones para tener otro mercado. Tampoco podemos lograr ningún mercado. Hay una cuestión, ¿usted qué siente, Ernesto? ¿No hay una cuestión discriminativa porque son chinos? Y lo sé, hoy a cuatro años lamentablemente me duele decirlo. Pero es por eso. Yo siento eso. Pero siento eso porque, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo, no me importa quién es, a mí me interesa que venga y dé trabajo, o sea, que haya trabajo. ¿Quién los ve? Y yo no miro ese lado. Yo miro que acá entren familias a trabajar y puedan ganar dignamente. Y eso es lo que a mí me interesa. Ahora, sí veo que nos traban siempre o por una cosa o por la otra nosotros hace cuatro años venimos luchando. y no podemos llegar a un objetivo que es negar a exportar donde también podríamos poner muy en condiciones a la gente también, que se lo merece. Ya tiene paciencia la del personal. Aguanta, y si aguanta es por algo, ¿no? Ahora, ¿qué tal el presidente Yisuan? ¿Qué tal es? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tal es el presidente Yisuan? Que ayer, te contendió, se reunió con la gente de Senas y también estaba el intendente Jeter. ¿Qué tal es Yisuan? Es una persona que lo que apunta y yo, sinceramente, que no soy empresario, si me tengo que poner en el lugar de él, yo al año y medio me he seguido acá. ¿Por qué? Porque no puedo invertir tanta plata y no ver el beneficio. Hace cuatro años el hombre viene perdiendo plata. O sea, poniéndome en el lugar de la empresa hoy, ¿no? O sea, los chinos están invirtiendo realmente en muralla china, entonces. Y si no, no estaríamos con... Acá hay una sola visión que es hoy el consumo interno. Hoy estamos abasteciendo únicamente solo a la abastecedora de corriente, que no son muchos. Entonces, tener 120 personas... Sí, para corrientes es mucho, claro. Me parece un poco... O sea, para nosotros es poco para la empresa. Para corrientes sí es mucho, pero nosotros para nosotros acá, para el trabajo y las condiciones es mucho el gasto que hay. Acá tiene más salida que entrada. Ahora, de estas 350 cabezas que le autorizó a faenar Senasa, ¿qué cantidad se provee? ¿A quiénes proveen con estas 350 cabezas? No, no, son abastecidos. Nosotros no prestamos servicios nada más hoy. Hoy prestamos un servicio, cobramos por un servicio. Ajá. Son de terceros, son usuarios que a la vez son abastecedores, digamos. O sea, que estas 350 cabezas van proveedores a buscarlas. Claro, exactamente. Ajá. ¿Y qué pasa con el cuero? Con el cuero de estas 350 cabezas. Hay un problema también con eso, ¿no? y el cuero hoy no vale como se recupera. Sí. Sala, obviamente, está salado hasta cierto punto porque también ahora tenemos complicaciones que no se consigue sal. entonces hay cuero que tenemos que tirar y creo que la mayoría de los frigoríficos de acá lo estamos tirando. Pero esto significa, ustedes lo están tirando porque yo escuché que algo o leí algo por ahí que el intendente dijo que los cueros se tiran porque no llega la sal de Jujuy porque hay piquetes. Exactamente, sí, sí, estamos en la misma situación. O sea, acá en Corrientes sí, hay un solo proveedor aparentemente y están las condiciones que tenemos todos, tanto el cárnico que el municipal y el de la Brava. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que le exige Senasa, los estándares que exige Senasa a los frigoríficos y que no estaría cumpliendo Muralla China? Nosotros tenemos un frigorífico que obviamente estamos reuniendo a las condiciones a medida que vayan pidiendo y le estamos tratando de consensuar, pero también pedimos flexibilidad, pedimos criterio, pedimos acompañamiento porque acuérdense que si esto no paginamos nosotros no tenemos entrada de plata. Si no entra plata tampoco podemos hacer muchas cosas. Se viene haciendo y cumpliendo con los requisitos que medianamente uno puede exigir la parte sanitaria y se la hace hacer. O sea, hay cosas que que faltan, falta un montón, o sea, yo también soy consciente de que el frigorífico tiene la... Hoy es el único frigorífico que apunta a exportar. Está bien, pero si no están dadas las condiciones te pregunto porque no sé, pero Senasa dice que no estarían dadas las condiciones. A ver, llega un momento que cuando estuvo dadas las condiciones tampoco lo dieron. O sea, acá el problema real es las trabas que pone Senasa a estos 120 familias que están trabajando ahí. Y sí, lo que pasa es que por eso le digo no, 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 no. Tengo, pero ayer un ejemplo el lunes que fue que nosotros empezábamos y entendemos la situación que por ahí hay que capacitar al personal y hay que tomar una medida y hacerlo más lenta. Eso se hace, pero no me puede directamente en el primer comienzo de hora decirme que no, ¿entiendes? Entonces, uno no sabe cómo hacerlo. Nosotros queremos tener la mejor relación. De hecho, como persona de lo que tenemos acá, persona con el personal Senasa, tenemos la mejor, no es, ¿cómo le puedo decir la parte humana? Por ahí la parte de criterio de trabajo, nada más. Por ahí hay diferencia de criterio de trabajo. Ahora, Ernesto, según la empresa decidió dejar de producir debido a que el límite impuesto de 10 cabezas por hora no justificaba la inversión diaria para poner en marcha el priorito. Tenemos 110 empleados y con 10 cabezas tenemos que hacer 10 cabezas por hora son 60 cabezas y tenerlo 10 horas clavado acá. ¿Y entonces? Y bueno, por eso decidió no hacerlo. Ajá. Aparte, cuando nos da la solución también de empezar La pregunta que yo te hago 10 cabezas por hora ¿es poco? ¿es mucho? ¿es lo que se puede hacer? No, es poco. Es poco, ¿no? Es poco. Nosotros tenemos que estar en un promedio de 35 a 50 cabezas por hora. Sí, creo que anteriormente dijo 350 cada 12 horas, ¿no? Es un promedio, sí, un promedio. Puede ser más como puede ser menos. Pero... Es decir, concretamente el escano... Discúlpeme, mi nombre es Horacio. Lo que uno interpreta es que lo que está exigiendo Senasa es mayor cantidad de operarios para trabajar esta producción porque 350 cabezas cada 12 horas siendo 120 operarios resulta insuficiente y una carga importante. normalmente cuando estos están capacitados y estamos trabajando como corresponde el escenario no tiene que hacer 8 horas. Ah, claro. Saque la cuenta, saque la cuenta, estamos... O sea, son números nomás. 8 por 3, 24. 240 lo hacen 8 horas. ¿Y la posibilidad de incorporar más operarios, eso no se evalúa descano? Pero si yo no puedo pagar 120 haciendo 300 cabezas, si para hacer 300 cabezas tomo más gente, me da... menos vas a poder pagar. Claro. Ahora, para... Yo tengo entendido que usted, que Muralla China está tramitando el tema exportación desde el año 21, del 20-21. Y todavía... Esta apertura, la apertura de este frigorífico siendo la Muralla China inicia el 19, octubre del 19. Ah. Con todos los papeles en orden, que por eso tenemos tránsito federal, y automáticamente pidiendo ya la exportación. ¿Está? Ya que estamos del año 20, póngale, 2020, a la fecha esperando una resolución. De hecho, habremos cortado ruta para que venga Pluma Buenos Aires. Ya, no hay cosa que no se hizo para que esto funcione. A mí, ¿sabés qué me preocupa? Que el empleado de Senasa que tiene... Senasa dejó muchos, muchos oscuros en el tema Bícola Santana, los empleados y los bioquímicos, los ingenieros, lo que haya ahí adentro, van a seguir cobrando, y acá hay posibilidades que 120 familias se queden sin laburo. No voy a hablar de Santana porque no conozco el caso, pero no lo sé de fondo, así que no voy a comentar nada. No, lo estoy comentando. Porque no lo sé y no quiero hablar. Pero sí voy a hablar de lo que usted está diciendo justamente. Mi gran preocupación es que 120 familias queden de vuelta como en el 2010 y se cerró el Tomás Sáenz. Y usted sabe que en ese entorno sí era representante del personal. Y le hice frente y pude lograr que a 10 años se vuelva a reabrir el frigorífico. Claro, claro. No, no, no se ve ni un tipo de contemplación de cenaz ante muralla china y sabe que Ernesto... Sí, María Mercedes y a nivel nacional lo veo. Eso es lo peor. el tema es que lo están mirando con el ojo de que son chinos. Perdóneme, pero para mí hay algo acá en contra de los chinos. Y yo siendo un empleado y mirándolo afuera si yo no tengo que opinar eso es lo mismo. Exacto, exacto. Acá hay algo en contra de los chinos. El hombre acá, el único que lo conoce acá y voy a dar fe de lo que he hecho y yo porque lo conocí cuando esto era recién estaba todo cerrado. Cuando usted está hablando ¿Usted está hablando de quién? De Yishuan. De Yuanji. Yuanji. Yuanji, así se llama. Yuanji vino en noviembre del año 18. Sí. En noviembre del año 18 cuando esto todavía había árboles sobre las calles donde estaba cerrado abandonado no abandonado y cerrado en el 2008, 2010 digo. Con todos los conflictos que ya dejó Tomás Aria en su momento, ¿no? Sí, totalmente. Eso fue lo peor pero no tenía nada que ver con él pero bueno, sí. Claro. Fue el único que agarró vio y entendió la explicación que se le di y qué es lo que servió y apostó y invirtió 15 veces lo que era un animal. que jugó a dar trabajo. Yo trabajo durante un año en mantenimiento más de 70 personas. ¿Cómo los tratan los chinos los empleados? ¿Bien? ¿Le pagan en términos? ¿Los tienen bien? A ver, vamos a separar las cosas. Acá nosotros uno lo puede tomar mal. Es una forma de hablar. Depende de cómo lo conoces vos lo puedes llegar a entender. Tiene una forma de hablar que obviamente a muchos por ahí le choca. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el que lo conoce por la forma de hablar al no hacer no entendérselo bien a veces es chocante palabra de él pero el que lo conoce y después tiene un trato con él no es lo que él aparenta ser. ¿Me entiende? Tiene 35 años este muchacho. O sea, un muchacho de 35 años para mí y que apuesta a esto donde hoy a cuatro años sigue poniendo plata yo creo que es el único testarudo le voy a llamar así que sigue invirtiendo plata en un lugar que no le da. Claro. Claro. Sí, acá me parece que... Yo soy consciente de lo que él vino y puso plata acá porque acá hubo que poner mucha plata. La puso sin conocer y apostando a esto. Ah. Y yo diciendo a cuatro años sigue poniendo plata si bien por ahí no tanto en el frigorífico pero sí para pagar sueldo. ¿Me entiendes? Claro. Ahora te pregunto ¿cuántas personas están al frente aparte de Swanji? ¿Cuántos más? ¿Hay más chinos ahí? No, 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 acá es el uno a ver, acá hay 130 personas 130 personas trabajando donde lo cual de los 130 129 son argentinos correntinos y él solo. ¿Él solo es el único chino que está? Y lo dejaron solo, a cuatro años lo dejaron solo pobre. ¿Quién lo dejó solo? Y lo que los inversores a los que venían a aportar con él. ¿Quiénes eran? No, yo no los conozco. ¿Pero eran chinos? Esperá, Ernesto, ¿eran chinos también? No, 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 él es el representante directo de Chinoraz. Él tiene su gente obviamente, ahora acá presente y único es él. Siempre, siempre, desde que entró hasta que salía de hoy. ¿Y él está ubicado ahí? ¿Él está con ustedes ahí o no? Sí, él vive en la planta, o sea, hay una casa en el fondo. ¿Vive en la propia en la propia muralla china? Sí, sí, sí. ¿Y el trato con los 120 empleados es bueno, Ernesto? A ver, es bueno, vas a tener obviamente desconformidades de cualquiera hasta conmigo que se puede decir, pero, o sea, del 90, del 100%, el 90 es bueno porque un tipo que venga y no te haga fallar más ya que sea poco o mucho la planta, haga el esfuerzo del día 10 como último día que lo pague. Esa día que nosotros vivíamos en el departamento de trabajo toda la vida. Durante casi 5 años con el Tomás Aérea y cuando esto estaba funcionando con la exportación. Y hoy yo no conozco el departamento de trabajo todavía, ¿entiendes? No lo conozco porque hace el esfuerzo, trata de mejorarlo. En las condiciones que estamos, obviamente, no estamos en la mejor, pero sí trata de ir paso a paso dándole. ¿Y qué tal la actitud de Jeter con Suanji? No, no, con nosotros la mejor, siempre la mejor. ¿Los apoya el intendente? Él está, está, todo el tiempo que se le necesita está. Claro. Bueno. No, no puedo hablar de otra cosa más que yo voy al acompañamiento. él no tiene el poder de decidir, pero sí está, está acompañando. Sí. Bueno, y entonces, ¿hoy cómo está? ¿Hoy pueden faenar 350 cabezas por día? Sí, lo cual vamos a terminar esta producción y bueno, haremos un parata para ver qué resolución toma el dueño. El dueño que depende de la actitud del Senasa. Realmente, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más para Ernesto? Bueno, Ernesto, un cariño grande. voy a ir a chusmear, avisarle a Suanji que voy a ir a chusmear cómo está Muralla China. Cuando quiera tener la puerta abierta. Gracias, Ernesto. Chao, Ernesto, que se solucione saludos para todos. 120 empleados. Ernesto viene peleando de allá, de la época de Tomás Arias. Cuatro años, dice usted. De Tomás Arias viene peleando. Del 2019 está Muralla China. Otra vez en Asa, señores. Otra vez en Asa en la cuestión. Claro, ellos vienen, clausuran, cierran, pero ellos siguen cobrando. Les importa tres carajos la empresa. Quedó en evidencia el desastre que han hecho Naví con la Santa Ana. Todos siguen cobrando. Nadie se va por inepto. Quedan ahí enquistados en esta situación. Dios y la Virgen quiera que cuando haya otro presidente del color que sea, si hay algo que hay que cambiar, son las autoridades de Senasa de punta a punta. Porque después del papelón de Aví con la Santa Ana, ahora van por muralla china. Señores, acá hay un tema discriminativo o habrá otra cosa. O no les gusta Suan Yin porque son chinos. Algo raro hay nuevamente en este conflicto que Senasa pone la mirada. Perdonen. Después del papelón y del fracaso estruendoso que hizo Senasa con Aví con la Santa Ana en conferencia de prensa la directora de allá lo que hacía con los personajes que había acá, después de ese papelón siguen los mismos. Y ahora van por esto. Hay algo raro en Corrientes y atrás de esto también. Bueno.